¿Qué es Tulum Fashion? En este caso me estoy trayendo como plato fuerte a Manuel Albarrán, que Manuel Albarrán es el que le hace muchos de sus diseños a Lady Gaga, A Madonna, hizo todo lo de Maléfica de Angelina Jolie y viene con un show impresionante, monta una pirámide en la playa que gira iluminada, trae unos actores de la película de Mel Gibson de Los Mayas, también trae a Johanna Constantin que es una cantante muy famosa y canta así unas cosas increíbles. Suena increíble, oye por ejemplo ¿qué tipo de fiestas o qué tipo de eventos nos fue así como que digas esta va a ser la mera más divertida? Hay una fiesta que va a ser Kamana, que es un diseñador brasileño muy importante que también se dedica a hacer fiestas y va a ser una fiesta nada menos y nada más que en la casa donde se filmó la serie de Bachelor, la nueva serie de Bachelor de Hollywood, entonces bueno el dueño de ese hotel nos prestó la casa porque está dentro de un hotel y vamos a hacer ahí una fiesta súper increíble. ¿Qué pasarelas vamos a poder encontrar en este evento? Bueno vamos a tener pasarelas de Brasil, de Colombia, de México y Estados Unidos y son marcas de lujo, o sea te estoy trayendo marcas realmente muy buenas para todos los segmentos de mujer, porque la mujer no es igual, ni se viste igual, ni piensa igual, ni quiere la moda igual, entonces tenemos marcas colombianas que son para esa chica que se quiere sentir libre, cómoda, que le gusta mucho la moda, los colores vivos como Magia, Agua Bendita, Santiven, hasta las mujeres que tal vez tienen el gordito ahí y la quieren ocultar y les gustan los enterizos, traigo Miracle Suit que tiene prendas de control, imagínate un traje de baño que tenga una prenda de control incluida y es para todas las edades, te traigo Carla Coleto que es más elegante, más clásica, Savas, Sean que es canadiense, entonces te traigo una cantidad, los brasileños tú sabes que no pueden faltar. ¿Cuál sería la pasarela que no nos podemos perder? La pasarela que no te puedes perder es la del viernes 5, en la noche donde será la alfombra roja también, en donde estará Agatha Ruiz de la Prada y estará Manuel Albarrán y cerrará Mafut, Armando Mafut, bueno representando a Oaxaca. Tulum Fashion trae las mejores tendencias para lucir sensacional en la playa, es un evento que no te puedes perder, reportó Lorenza Lazo con imágenes de Carlos Corona. Yo estoy súper emocionada, no sé si se fijaron en los bikinis, pero por lo general siempre me cuesta muchísimo trabajo escoger un bikini nuevo y diferente y esta vez van a ver muchísimas, muchísimas tipos y diferentes modelos, me antoja muchísimo este evento, creo que está muy, muy padre. Oye, Roberto Palazuelo, se me hace tan raro verlo relacionado con un evento de moda, qué padre, pero ¿por qué? ¿cómo surgió? Porque él está como ayudando a que se promocione Tulum y que se promocione el estado. Sí, él tiene un hotel ahí, ¿no? Exactamente, tiene un hotel ahí, entonces como que está ayudando a hacer la promoción de todo este evento y de todo eso. Pero Tulum está, no cari, sí, 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 sí. Bueno, es que está enfocado, no sé si así lo planearon o así se dio, es mucho turismo extranjero, entonces, y todos los, la mayoría de los hoteles, pues tú estuviste ahí hace poco, que hay ahí, son hoteles que tienen oferta de alimentación orgánica, que es mucho más cara, que son hoteles ecoamigables, que también implica un gasto importante para los hoteleros. Entonces, pues eso eleva los precios de todos los que están ahí, en general son como franceses, ¿no? Uri, estadounidenses. Sí, el turismo es como muy europeo, la verdad, porque también, por lo mismo que dices que no hay como todos estos lujos y facilidades, no cualquier persona va, entonces es como muy como hippie chic el asunto. Sí, 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 está muy personalizado. Y la verdad es que está increíble, ves la playa, todo está como muy tranquilo, en la noche está también muy tranquilo, hay unos lugares como con fiesta, pero no es la fiesta, así que se escucha en Cancún. No, más bien, hay un bar, de hecho, hay un bar que cierra a las 2 de la mañana y digo, en lo que es BPM y en esas épocas de fin de año se pone muy bien porque hacen las fiestas de la luna llena y demás, pero en general es un lugar para ir a descansar, es un lugar que han conservado, gracias a Dios, desde los pocos lugares de Quintana Roo donde no han acabado con todo, ¿no? O sea, solamente los hoteles de un lado, o sea, han conservado muchísimo y por eso, pero los precios para un nacional son fuera de lo normal, por más de que te quedes en un hotel como Cabañas, de repente dices, no puede ser este precio. Sí, son hoteles que te cuestan muy caro y que además no tienes un baño, por ejemplo, porque a lo mejor es baño compartido, ¿no? Para cuidar el agua y otro tipo de comodidades. O luego, por ejemplo, sí, agarraste un buen precio en el cuarto, pero pues tienes que comer de todas formas en el restaurante del hotel y entonces eso empieza a carecer porque de donde está tu hotel a donde tienes que ir a comprar todo está lejos y esa es parte de la tendencia y yo creo que es, esa se cuenta como un Playa del Carmen hace 15 años, así empezó, ¿no? Algo muy, muy elegante, muy, muy padre y con mucha honra, la verdad, ojalá así lo mantenga. Pues yo creo que quizás ese es uno de los objetivos de este festival de moda, atraer a más turismo nacional y que se vea desde otra perspectiva, no nada más como nosotros lo tenemos entendido, casi realmente, ¿no? Como lo tenemos entendido, entonces, pues felicidades por Roberto Palazolos, ahí estaremos de chismosos a ver cómo les va este año que ya es la segunda ocasión que lo realiza. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.